Muy buenas tardes a todos los miembros de Estudiabetes, a las personas que nos visitan y a los miembros nuevos que tenemos hoy por aquí. Les saluda Mila Ferrer, yo soy la gerente de comunidad de estudiabetes.org y hoy vamos a estar hablando con unos amigos desde Argentina. Vamos a hablar con Nancy y con Daniel y ellos nos van a presentar un proyecto educativo muy interesante al cual todos debemos ir, debemos tomarlo, refrescar todos esos conceptos de diabetes y sobre todo compartirlo porque es mucha información que muchas personas necesitan y no saben cómo accesarlo. Primeramente déjame saludar a mis recursos y a mis invitados. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal Mila? Muchas gracias por la invitación. Hola Nancy, qué gusto saludarte. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de quiénes son Nancy y Daniel. Yo voy a leer un poco aquí de su biografía. Daniel tiene 48 años, estoy segura que probablemente Nancy no nos va a decir su edad porque no nos gusta decirlo. Es casado y tiene tres hijos. Es médico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en diabetes desde el 1996. Trabaja en su consultorio a diario asistiendo y educando a las personas con diabetes. Participa activamente en actividades científicas relacionadas con la especialidad de diabetes, jornadas, congresos y conferencias, donde también hacen un poco de turismo conociendo las ciudades y compartiendo con nuevas amistades. Disfruta el tiempo al aire libre y las bondades de vivir en la hermosa ciudad de San Luis en Argentina que ya me invitaron y pronto espero poder visitarlos. Ahora vamos a presentarles a Nancy. Nancy es Nancy Carreño, tiene 46 años, dos, es mamá de dos hijos, uno de 17 años, Agustín y Emilia de 15. Nacida en San Luis, una provincia del interior de Argentina. Es graduada de médica en la Universidad Nacional de Cuyo, la provincia de Mendoza, donde completó su formación de especialista de diabetes en el 1998. Una vez terminó su especialidad, decidió que su familia, ella quería que su familia se criara y sus hijos crecieran en una ciudad pequeña y decidió regresar a San Luis, su ciudad natal, donde entonces decidió ejercer su profesión de médico y allí conoce a Daniel y deciden comenzar a trabajar en equipo. Son consultores de varias instituciones médicas y participan activamente de cursos, jornadas y congresos. En los últimos años, ellos notaron que a partir de su necesidad y de la de los pacientes comenzaron a dedicarse a la educación de diabetes o educación terapéutica. Nos convertimos en educadores y comenzamos a incursionar en el mundo de la informática hasta que generaron el proyecto que van a estar viendo hoy y algo que es muy interesante, en un rato les voy a estar compartiendo los enlaces. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por sacar de su tiempo. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es San Luis Diabetes y cómo surge la idea de tener un aula o un salón de clase virtual? Bueno, la primera, la idea inicial surge de la necesidad de nuestros pacientes. ¿Cómo hacemos, Daniel y yo, que trabajamos en un medio privado, asistiendo a pacientes para poder transmitirles toda la información que ellos necesitan para manejarse en la vida? Es muy difícil, los tiempos son muy complicados. Es complicado manejar una enfermedad donde la mayoría de las decisiones están a cargo de la gente, de los pacientes. Entonces, tantas dificultades nos llevaron a pensar qué hacemos, cómo manejamos el tiempo, cómo nos acercamos. Y se nos ocurrió que una manera era usar la tecnología. Nosotros en San Luis vivimos, en esta ciudad hay gran desarrollo de las TICs. Hace un tiempo ya hay una inversión en cuanto a que hay wifi gratuita, hay gran cantidad de net en los hogares, en las escuelas. Hay una comunidad también educada en diabetes, entonces nos pareció que esta podría ser una herramienta. Y empezamos pensando en nuestra comunidad, primero nuestra comunidad de pacientes y por eso generamos sanluisdiabetes.com, que en realidad es un portal de información. En el portal podemos encontrar información básicamente de diabetes y también de estilo de vida saludable, porque nuestro enfoque siempre ha sido mirando hacia la prevención. A la prevención en diabetes y también al automanejo de la diabetes para las personas que ya la tienen. ¿Cómo? Por eso me gustaría nuevamente pedirle a las personas que nos están viendo que lo compartan, porque como muy bien dijiste Nancy, no solamente va dirigido a la persona que ya vive con diabetes, sino queremos educar para prevenir diabetes en un futuro. Ya compartí en el chat el enlace sanluisdiabetes.com y luego queremos que lo visiten. Continúa Nancy, por favor. Un poco obligándonos con lo que Nancy decía, nosotros creímos muy adecuado tratar de dar vuelta a una situación que era intentar educar desde abajo hacia arriba. Habitualmente como médicos solemos ver personas que son adultas o adultas mayores o incluso personas jóvenes que no tienen conceptos básicos y conceptos mínimos. Entonces, un poco la idea es revertir ese formato y tratar de educar desde abajo hacia arriba. Por eso todos los contenidos que intentamos volcar en este portal de información, que se llama sanluisdiabetes.com son muy sencillos, muy ágiles, muy fáciles de entender y muy orientados hacia la gente que no solamente tiene diabetes sino que nos interesa mucho los hábitos de vida saludable. O sea, aquellas personas que no tienen diabetes o bien que tienen familiares directos o mayores posibilidades de tenerla, tal vez lo que conocemos como factores de riesgo. Entonces, hemos tratado de focalizar y tratado de ser, a la hora de, digamos, de elegir algunos conceptos tratando de ser un poco seductores en los contenidos para tratar de captar todo ese público. La página tiene además de información escrita, es muy rica en imágenes, también hay calculadores, hay un calculador de riesgo para tener diabetes tipo 2, que en realidad es un fin de riesgo. Hay enlaces también hacia otras páginas reconocidas de diabetes, hacia las asociaciones de diabetes, que a nosotros nos parece muy importante jerarquizar el contenido. Cuando hicimos el portal, nos dimos cuenta que nos habíamos quedado cortos. Entonces, empezamos a interactuar a través de las redes sociales y abrimos nuestra cuenta de Facebook. Tenemos una cuenta de perfil y una cuenta de fans. Y de allí quisimos escalar y ser un poquito más ambiciosos y generamos un aula virtual, que es lo que estamos viendo aquí. Como en este momento ya habíamos crecido, el aula se llama argentinadiabetes.com, y en ella desarrollamos unidades de aprendizaje. Nosotros hemos tratado de siempre seguir una línea que tenga que ver con la facilidad y la fácil accesibilidad, porque entendemos que no todas las personas tienen una actitud, digamos, proactiva frente a la tecnología y a la computación. Nos pasa a diarios que en nuestras encuestas nos dicen que entre los 15, 17 y 22 años son muy activos, pero a medida que vamos aumentando nuestra edad, el margen, por lo menos, que nuestra encuesta nos da es que la mayor actividad se encuentra entre las personas entre 25 y 45 años. A partir de allí, la afinidad y el acercamiento con las tecnologías va desvirtiendo, por lo cual hemos tratado de ser sumamente sencillos, tanto a la hora de acceder como a la hora de elaborar los contenidos. Así que en ese aspecto nos ha costado mucho a nosotros como médicos, que por allí hablamos un poco técnico, un poco difícil, tratar de escribir, reescribir y volver a escribir, hasta que logremos, creo que, bueno, un producto final que es muy fácil de entender y muy fácil, digamos, de leer. Para esto hemos tenido la colaboración de pacientes nuestros que muy amablemente nos han aportado su visión y fundamentalmente nos han corregido. Así que, tanto en lo que informamos en nuestro portal Salud Diabetes como en lo que pretendemos educar a través del aula virtual, creemos que está a la altura de las circunstancias. Así que, bueno, es bueno que lo visiten, que lo conozcan. Cuando yo comencé a hablar con ustedes, les dije que lo felicitaba porque muchas veces sentimos que los médicos nos olvidan un poco. Salimos de la clínica y una vez salimos de allí nos vuelven a pensar en nosotros hasta que regresamos a los tres meses. Y les dije que lo felicitaba por tomarse esta iniciativa de educar y, como muy bien dijiste ahora, educar en una manera muy, muy sencilla, pero muy completa. Yo tuve la oportunidad de ir por todo el curso, por todos los módulos y me encantó. Muy sencillo, claro, las imágenes. Y quiero invitar a todo el mundo. Ya compartí en el chat de Estudiabetes el enlace porque me gustaría que lo visitaran. Y como pudieron ver en la pantalla cuando la compartí, Estudiabetes tiene un aula. Y ellos están esperando que los miembros de Estudiabetes vayan a seguir educándose. Porque esa es la misión de nuestra comunidad, educarnos y ayudar a las personas que sigan llegando con preguntas y con dudas. Y que todos nos demos la mano en este camino que es muy complejo y muy difícil. Pero, ¿cómo ustedes deciden escoger cuál es ese material o cuál es esa información necesaria para educar y crear el aula? Mira, nosotros en ese aspecto tuvimos inicialmente muchas horas de debate y de discusión con Nancy. Porque la verdad que también era un desafío de intentar en esta plataforma tratar de transmitir lo que muchas veces en forma informal uno hace en un consultorio o en una pequeña reunión. Lo primero y el gran desafío fue armar un equipo. Y es allí donde tuvimos algunos primeros inconvenientes porque no todos nos podíamos poner de acuerdo o no todos entendían o no todos formaban parte de este mundo de la diabetes. Sin embargo, logramos encontrar las personas adecuadas. Hay que nos asesoren en el manejo técnico de lo que es el aula. Y fundamentalmente también logramos encontrar personas que nos ayuden a transmitir a través de imágenes, con dibujos que son propios, lo que nosotros queríamos transmitir. Es bueno comentarles que durante todo el proceso del curso aparecen personajes, puntualmente un personaje que refleja un clásico paciente con diabetes insulino dependiente, diabetes tipo 1, y un clásico personaje que refleja un paciente con diabetes tipo 2. Pero esos personajes hoy ustedes los pueden ver después de muchas horas de trabajo y diseño en donde tuvimos que explicarle a gente, a Miguel, cómo necesitábamos que se pudiese ver, que transmita una hipoglucemia y que el paciente o la persona, perdón, que está viendo desde el otro lado, puede interpretar a través de ese dibujo más o menos lo que uno quiere escribir. En definitiva, logramos un interesante equipo de trabajo y hoy eso está plasmado en... Bueno, allí pueden ver justamente a Juan. Juan es... intentamos, digamos, transmitir en Juan un diabético tipo 2, que a lo largo de todo el... de todo el aprendizaje, de todo el módulo, bueno, los va a ir acompañando y Juan va a ir aprendiendo junto con ustedes a examinarse sus pies, a ver las consultas con el Oculisca. En definitiva, hemos tratado de hacer un... digamos, un paseo ameno junto con alguien que acompañe en nuestros contenidos. Pero todo eso forma parte de un fino y exactivo taller de trabajo en donde con Nancy hemos definido y decidido un poco las pautas de lo que en cada unidad de aprendizaje nos fue. Hemos tratado de descontracturarnos un poco del rol del médico para poner el médico donde era necesario. Digamos, en las imágenes de Juan se coloca la insulina, muchas cuestiones técnicas que pueda transmitirlas apropiadamente. Pero hemos tenido muy en cuenta que a nosotros lo que nos interesa es que lo lean y entiendan y aprendan la gente común. La gente que no está acostumbrada a ir a la universidad, gente común, la gente de nuestro consultorio. Por eso hemos pedido muchas veces la opinión a nuestros pacientes. Y muchas veces hemos tenido que cambiar porque estábamos en el camino incorrecto y nos ha generado muchas discusiones en este equipo de trabajo. Seguro. Hemos tenido que vencer algunos prejuicios entre nosotros como médicos y tratar de entender que nuestro lenguaje tiene que ser el que utilizamos en nuestros propios domicilios, en nuestras propias casas y cuando hablamos con nuestras familias y no, digamos, utilizar un lenguaje, digamos, pretendiendo ser evaluado por colegas. La idea es que esta herramienta sirva y que cualquier persona que tenga deseos de aprender entienda el concepto. Entonces, no ha sido fácil para nosotros por nuestra condición de médico, pero bueno, tenemos mucho apoyo de nuestros pacientes amigos que colaboran mucho y nos bajan ideas y, bueno, estamos siempre muy... Nos bajan líneas, nos critican un poco, pero es una crítica que nos beneficia. A nosotros nos ha sido muy útil eso. Este proceso, como ustedes cuentan, como me habían dicho anteriormente, lo voy a poner en silencio un momento porque tenemos ahora. Me habían dicho anteriormente que había sido un poco retante porque aún colegas le preguntaban por qué hacer esto en las redes sociales, por qué meterse en esto. Pero vuelvo y les digo, les agradezco por pensar en el paciente y en la familia del paciente que necesita educarse. Este proyecto ha recibido muchos reconocimientos, muchos premios. Cuando nosotros comenzamos conversaciones estaban sometiendo, o ya justo habían sometido para un gran premio, lo ganaron. Cuéntenos todo eso, cómo ha sido esta experiencia, porque esto para ustedes es como un bebé. Este proyecto es el bebé de ustedes y que sea reconocido y recibir esos premios debe ser chévere. Sí, sí, es cierto, Mila. Además del reconocimiento particular de la gente a quien la opinión nos parece muy importante y le hemos pedido crítica, decidimos someternos al... Participamos en un concurso, en realidad, de educación y ganamos el primer premio. Es el concurso que organiza la Sociedad Argentina de Diabetes a la Educación. Y en el último congreso, que se hizo, fueron unas jornadas conjuntas, en realidad, con la Sociedad de Endocrinología de Argentina, nos lo otorgamos. Eso fue un punto muy satisfactorio y fue también la puntapié inicial, me parece, que para muchos otros logros. Imagínate que para nosotros como médicos del interior del país, porque vivimos un poco alejados de las grandes ciudades y de los grandes centros médicos, en donde, bueno, tener la posibilidad de participar y seguramente ser evaluados junto a otros trabajos excelentes de otros grupos, bueno, tener la suerte de poder ser premiados, quiere decir que sentimos como una especie de empuje de que las cosas están en un buen camino. También es importante reconocer que el formato virtual de este premio, digamos, quizá lo haya puesto a consideración en una nueva forma, en una nueva manera de intentar ver a la educación, porque convengamos que, si bien muchas personas de a poco se van volcando a las tecnologías, la masividad de esta herramienta creo que es una de las grandes virtudes. Hoy en día debemos ser honestos, por lo menos en nuestra experiencia personal, y se nos hace muy difícil lograr juntar pacientes para que en un momento determinado, en una fecha y en un horario, puedan ser educados a través de las tradicionales formas, que son las jornadas, los talleres, y muchas veces estamos pidiéndole a nuestras secretarias o amigos que por favor llamen por teléfono y confirmen su asistencia. Entonces, nos suele suceder, y quizá a ustedes también, que a lo mejor tenemos un auditorio que no cumple las expectativas en función del esfuerzo y la dedicación que uno le pone. Simplemente, a modo de experiencia, nosotros hace nada más que 48 horas, estamos inaugurando un nuevo curso que se llama Dulces Docentes, cuando la diabetes entra al aula, que es exclusiva para docentes de nuestra ciudad, en la ciudad de San Luis, y solamente las primeras 48 horas ya comenzaron a educarse casi 180 maestros y maestras de distintos lugares de la provincia, en solamente dos días, cuando es algo absolutamente imposible de pensar en términos del formato habitual y tradicional de educación presencial. Por lo menos en nuestra experiencia, no quiere decir que haya otras de ese formato que han sido exitosas, pero nuestra realidad nos indicaba, nos motivaba a intentar en este formato virtual. Así que bueno, eso sumado a este premio, y sumado a que a partir de allí la comunidad médica, nuestra especialidad, que nos haya reconocido, parece que hubiese sido, no sé si es algo que nada de aire que necesitamos, pero se filtró la información, se mediatizó la información, y bueno, en nuestra ciudad pasamos a tener una especie de empuje importante, porque hemos sido reconocidos, bueno, por el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, que la verdad que es una cosa muy importante, porque le da fuerza y carácter de fuerza municipal a este proyecto educativo, a partir de ser reconocido por este grupo de personas, fuimos invitados por la Cámara de Diputados y la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de nuestra provincia, así que tuvimos la suerte de que inmediatamente después pudiésemos, nuestro proyecto había sido reconocido ya a nivel provincial, dimos un pasito más, un pasito importante, y esto hizo que nos motivaran a acercarnos a, bueno, a otros lugares como el Ministerio de Educación, así que desde hace ni más ni menos, y esto es una especie de súper primicia, porque la verdad que hace menos de 48 horas, gran parte de los maestros y maestras desde pequeños pueblitos en las ciertas de nuestra ciudad, hasta la ciudad capital, hoy en día a través de la conectividad y el wifi, tienen la posibilidad de educarse en diabetes, simplemente cuando tengan deseos, cuando tengan ganas, accediendo a nuestra plataforma. Así que reconocemos una dificultad en las personas al inicio, pero es una herramienta de un gran poder, y eso nos da cierta realidad, porque fue uno de los objetivos iniciales, de hacer una herramienta de alto alcance, masivo, y obviamente al alcance de todos. Y es muy importante el rol de los docentes o maestros, porque ellos van a ser los que van a ir educando al futuro, y es importante que ellos conozcan lo que es diabetes, y puedan enseñarla de la manera correcta. Ustedes me dicen, me habían dicho que ustedes tienen tres objetivos que están muy bien definidos, que son informar, interactuar y educar. ¿Nos pueden ampliar un poco más acerca de cada uno de ellos? Sí, una de las cosas que hemos aprendido en el consultorio, en realidad, es que uno siempre quiere enseñarle a la gente, pero muchas veces tiene que escuchar lo que las personas tienen ganas de aprender en ese momento. Y un poco las tres herramientas apuntan a eso. Hay gente que necesita en ese momento de la vida, o su necesidad es solamente informarse, acercarse al mundo de la diabetes, y leer pautas generales, por eso generamos el portal. Hay otros que buscan información específica, no les interesa saber de la glucosa, de la insulina, en realidad quieren saber que es bueno, cómo pueden empezar a hacer ejercicio. Entonces, nosotros creemos que con estas tres herramientas podemos cumplir esas expectativas. El que solamente se quiere informar puede ir al portal, el que está en busca de una comunidad y de pares, que también uno aprende a través de los pares, puede comunicarse a través del Facebook, que también es una forma de comunicarse con nosotros. En el Facebook, todas las consultas las atendemos personalmente, no tenemos intermediarios, ni gente que nos ayuda a contestar. Los saludos de cumpleaños, las bienvenidas, todo lo hacemos nosotros, personalmente, y como vivimos en una ciudad pequeña, a muchas de las personas las conocemos. Y el que tiene tiempo, y que tiene ganas, y que ya aprendió sobre el valor de la educación, que intentamos transmitirle en todas las demás herramientas, puede hacer los cursos. Los cursos, como todos los cursos, requieren un tiempo, tienen un cierto orden para poder aprender. Entonces, ya necesitan una motivación diferente, una constancia diferente, para poder, digamos, completarlo y llevarse todo el beneficio. No te estoy escuchando. Es que estaba en silencio, estaba moviendo todas las pantallas, porque quiero compartirles también, les voy a compartir un enlace, a un video en YouTube, que está muy, muy entretenido, y explica muy bien, lo que es este proyecto, lo voy a poner en el chat, para que ustedes puedan ir a verlo. Ya lo compartí, y ahora vamos a la próxima pregunta. Recuerden que pueden enviar sus preguntas a través del chat, y ya pronto vamos a estar hablando acerca de cómo registrarse, y cómo entrar a todo esto. Ah, bueno, precisamente esa es nuestra pregunta. ¿Cuál es el proceso de registración o de inscripción para entrar al curso? Bueno, lo habitual es acceder, no sé si enviaste en mí la página de aterrizaje nuestra. Bueno, en ella se ven las tres herramientas. Para ingresar a la aula, hay que entrar por debajo de la foto, que dice ingreso a la aula virtual, argentinadiabetes.com, y cuando se ingresa a la plataforma, hay que llenar un formulario de registro. Si uno no sabe por dónde entrar y quiere ingresar a algún curso, aparece espontáneamente el formulario de registro. Es decir, que hay que proceder como si fuéramos a una escuela. Primero hay que registrarse en el aula, como nos registráramos en una escuela. Y una vez hecho esto, hay que generarse un usuario, que es importante que lo recuerden, se escribe todo con minúscula, y luego una contraseña. Son muy pocos los datos que pide específicos. El más importante es el DNI. Hay que recordar que es importante escribir, el DNI sería el documento. El número de identificación, o pasaporte. O pasaporte. Pasaporte. Porque de acuerdo a ese número serán los certificados. Y es importante que los nombres y los apellidos estén correctamente escritos. El número de usuario es todo en minúscula. Es decir, que del campo que estás mostrando en este momento, a la derecha, primero hay que registrarse como usuario, y luego entrar al aula virtual llenando nombre de usuario y contraseña. Y una vez dentro del aula, hay que ir a elegir el curso. Esto que estás mostrando ahora es el formulario de registro. Ahí tienen... Pueden verlo, ¿verdad? Son todos datos muy fáciles y sencillos. La idea simplemente es que esa base de datos a nosotros nos genera la posibilidad después de otorgar un certificado de participación, que creemos que es importante porque es motivador también. Así que, una vez elegido, una vez registrado, el segundo paso es matricularse en el curso, que es el formato clásico de automatriculación. En definitiva, son todos pasos muy sencillos, pero esto está accesible a cualquier persona de cualquier lugar del mundo, por lo cual no está armado ni sostenido para solamente Argentina. Nosotros interpretamos que por allí la palabra DNI es una cosa muy local de nuestro país, pero es el número de identificación personal, algo así como el pasaporte o la tarjeta de identificación. Es un número personal que tiene que ver con un número personal de registro de nuestra base de datos. Pero los formatos, una vez matriculado, en el curso que uno ha elegido, ya puede estar en condiciones de ingresar y realizarlo. No es diferente a cualquier aula virtual o cualquier experiencia de compra de algún producto comercial. Es bastante sencillo y creemos que, en función de la experiencia que hemos hecho local y a la experiencia que le hemos sometido, en líneas generales no deberían tener mayores problemas. Siempre está la posibilidad de enviarnos un correo para cualquier duda o para cualquier inquietud que hubiese durante este proceso. Sí, en el caso, Mila, de tu comunidad, de la comunidad de estudiabetes.org, generamos dos cursos con el logo para que los identifiquen fácilmente. Y hay una contraseña de matriculación que pide el sistema, que te la daremos a ti para que quede disponible para toda la comunidad. Están ambos cursos, los dos tienen el logo, uno dice para maestros o docentes, porque tiene ese enfoque particular, y el otro es para público en general y personas con diabetes. O sea, todos los miembros de nuestra comunidad, que sean maestros o docentes, saben que tienen la oportunidad de tomar el curso de educación de diabetes para maestros y también pueden tomar, aprendiendo sobre diabetes, mis primeros pasos. Yo voy a estar compartiendo capturas de imagen de estos dos cursos para que ustedes tengan una mejor idea cuando lleguen allí, una vez compartamos la contraseña de matrícula que nos han creado, muy amablemente Nancy y Daniel. Si pudiéramos decir, ¿qué conocimientos al finalizar el curso? ¿Qué conocimientos van a tener las personas que participaron del aula? Nosotros, fundamentalmente, creemos que lo más importante es que logren adquirir conocimientos que les permitan tomar decisiones. Creemos que es importante ir de a poco, sabemos que la educación es un proceso continuo y quizá nosotros en esta primera etapa nos hemos propuesto no ser tan ambiciosos, pero sí amigarnos con la tecnología e intentar en estos conceptos que cualquier persona que haya tomado este curso o que haya tomado la decisión de querer informarse pueda tener conocimientos básicos de qué es la diabetes, de cuáles son sus complicaciones más importantes, tanto en lo agudo como en lo crónico, que tenga alguna idea general de las complicaciones o de todo lo bueno que hay que hacer para evitar las complicaciones, porque nosotros tenemos una mirada muy positivista sobre esto, pero fundamentalmente lo que pretendemos es generar un hábito en lo que se llaman conductas o hábitos alimentarios saludables. O sea que creemos que si alguno de todos estos objetivos, algunos los logramos, estamos más que conformes, porque sabemos, entendemos que es un proceso largo, es un proceso lento, pero creemos que tiene que ser permanente. Sabemos que la educación continua es la clave, es la forma. En definitiva son conceptos básicos, hemos titulado como una especie de curso de nivel básico inicial, el paso a paso, porque estamos convencidos que en futuros cursos que la comunidad nos va a apoyar intentando hacerlos, vamos a ir podiendo sumar niveles de complejidad, bueno, para que mientras más información tenga, mejores cuidados y mejor calidad de vida puedan tener tanto las personas que tienen su condición de diabetes como el resto de la población, porque te vuelvo a repetir que siempre nos hemos focalizado a una actitud preventiva. Y es una gran manera de seguir creando conciencia y de tratar de ponerle un alto a las cifras de diabetes que, como todos sabemos, cada vez que las dicen en las noticias o cada vez que las reportan año tras año, no mejoran. Y por eso la idea de educar maestros, para que esos maestros educen a los niños desde pequeños, me gusta muchísimo. Yo soy fiel, creyente de que hay que educar a los niños desde pequeños. Y aunque muchas veces uno diga, pero ¿de qué vale educar al niño si cuando vaya a la casa tiene que comer o hacer lo que mamá o papá digan? Pero para mí que es muy fuerte, es muy poderoso que un niño vaya a su casa y le diga, mamá, mamá, hoy aprendí que tengo que comer saludable, que tengo que mantener un peso adecuado para mi edad, porque yo quiero mantenerme saludable en un futuro. Creo que para cualquier papá van a abrir los ojos y van a decir, wow, este mensaje está viniendo de quien menos, tal vez yo lo esperaba. Y es increíble. Para mí es una gran manera de prevenir, como muy bien dices. Y eso es lo que queremos, prevenir complicaciones. ¿Cuáles son los planes futuros de ustedes? De Argentina, de educación de diabetes, del aula, van a seguir creando diferentes cursos. Argentina Diabetes se va a transformar en una escuela, en una universidad, donde podamos ir aprendiendo desde lo más básico hasta conceptos ya mucho más avanzados. Tenemos muchos planes. Esto de educar a los docentes nos llena de alegría, sobre todo porque es una forma que vemos que podemos trascender y generar un cambio verdadero en la salud de nuestra comunidad. Salir de lo del consultorio, que ha sido muy lindo, es muy gratificante, pero llegar a los chicos y a los maestros, que son los que definitivamente educan a la comunidad, es algo que nos parece muy importante. Por otro lado, nosotros también tenemos mucha dificultad con nuestros chicos con diabetes, porque se integran bien en las escuelas, pero aún hay mucha desinformación. Entonces creemos que también estamos mejorando la calidad de vida de los chicos que tienen diabetes, al educar a los docentes y a la comunidad, que ya no se van a presentar ni sorprendidos ni curiosos y van a poder ayudarlos en todas las situaciones de urgencia que tú las vives día a día, cotidianas que suceden en las escuelas. En este sentido nos parece que es muy importante. Y también este recorrido que hemos hecho, este aprendizaje sobre educación, nos ha hecho pensar de que a nosotros tampoco nos formaron sobre educación. Nos enseñaron cuando fuimos médicos, pero nuestra carrera de médicos no está enfocada hacia el valor a la educación. Nosotros estamos preparados para asistir pacientes. Y en este sentido, ahora hace muy poquito también, nos han aceptado como una materia optativa en la carrera de medicina. Así que me parece que en ese sentido también vamos a poder poner nuestro granito de arena a favor de la educación. Eso a nosotros realmente nos ha sido muy bueno, pero en este proceso de educar también debemos ser honestos y nosotros siempre creemos que la idoneidad debe ser también apoyada con cierto aval y cierta formalidad. Aunque, bueno, sueña hasta un poco raro decirlo, pero nosotros tuvimos que formalizar nuestra capacidad de ser educadores y tuvimos que hacer cursos para educarnos en automanejo y para tratar de educarnos y estar a la altura de circunstancias en lo que pretendemos como objetivo. Porque si bien tenemos casi 18 o 20 años de médicos especialistas y que a diario compartimos, convivimos y tratamos de ayudar a las personas que tienen diabetes, tuvimos también que hacer nuestros cursos online, aprender y bueno, vimos qué es lo mejor que hay en el mundo para aprender. En este momento, pudimos acceder a la formación de la IDF y somos educadores certificados por la IDF, cosa que para nosotros era como una necesidad a la hora de emprender semejante compromiso con la comunidad. Así que no solamente tuvimos, digamos, la necesidad de educar, sino también que nos tuvimos que educar nosotros. Y eso es una cosa que a esta altura, después de muchos años de ejercer la profesión, bueno, nos tuvimos que sentar muchas horas y también volver a releer y replantear en un formato digital. Pero bueno, a nosotros nos llevó su tiempo y hoy podemos orgullosamente decir que estamos certificados por la IDF para educar. Es un concepto que se está viendo mucho, la educación en línea. De hecho, mis hijos, ellos hacen todo su proceso y su educación escolar en la casa y es todo en línea. Tienen maestras que los pueden ayudar en caso de que necesiten ayuda. Pero es increíble cómo cada vez más la información en línea, la educación en línea, va tomando un rol tan importante. Y es muy difícil uno como familia decir, bueno, voy a sacar dos horas cada semana y voy a ir a la clínica de Nancy y de Daniel y me voy a educar. Porque es que en realidad la vida se complica. Y hoy nos pasó algo, no pudimos llegar, ya bueno, la próxima semana vamos, luego se enfermó uno de los niños. Y perdemos ese ritmo. Por eso es que aquí este tipo de educación es tan importante y por eso es que Estudiabetes existe. Es una comunidad que queremos que esté ahí 24-7 porque la diabetes no descansa. Podemos tener dudas de diabetes a cualquier momento y tenemos un lugar donde podemos ir a educarnos y podemos ir a leer. Lo mismo va a ser el aula. Así que los invito ya, ya Nancy me compartió las contraseñas, yo voy a compartir las contraseñas junto con un PDF instructivo que Nancy me va a dar y lo vamos a poner en el foro. ¿Por qué lo vamos a hacer ahí? Porque si lo sigo, si seguimos escribiendo en el chat lo vamos a perder y las personas que lleguen tarde no van a tener todos los enlaces. Simplemente vamos a crear un nuevo tema en el foro y vamos a ponerle los enlaces, vamos a poner el video para que ustedes lo puedan ver. Cualquier duda y cualquier pregunta saben que me pueden escribir a mí o pueden buscar el grupo de Facebook de argentinadiabetes.com y allí les pueden enviar las preguntas a Nancy y a Daniel. Pregunta, ¿en el aula hablamos de todo tipo de diabetes o nos concentramos solamente en diabetes tipo 2? Hablamos de todo tipo de diabetes. En realidad los que están disponibles son los cursos que son los primeros pasos. En el inicial uno de los objetivos más importantes es que aprendamos a diferenciarlos. De ahí en más, que es aproximadamente en la mitad del curso, ya hablamos de las diferencias muy claramente entre diabetes tipo 1 y tipo 2. Y eso es muy importante porque muchas veces la gente no conoce lo que es la diferencia. Y en ocasiones me dicen, el médico simplemente me dijo que tengo diabetes, pero es importante conocerlo porque de esa manera puedes hablar con otra persona acerca de cuáles son las experiencias y los tipos de tratamiento. ¿Ustedes en algún momento han pensado hacer un tipo de educación escalonada? Por ejemplo, este es el básico, luego seguir con un intermedio avanzado. ¿Es algo que ustedes piensan o tienen en planes que les gustaría hacer? Sí, sí, de hecho un poco es la idea. Inicialmente nosotros tenemos esto que está disponible para todas las personas que lo deseen hacer. Pero en estos momentos estamos casi terminando un nivel superior. Y fundamentalmente en poco tiempo más vamos a tener dos cursos que creemos son muy importantes. uno relacionado con la parte de nutrición y el conteo de hidratos de carbono y otro relacionado con el uso de infusores o bombos de insulina. Creemos que está más focalizado hacia gente que tiene un alto nivel de motivación por las características de su diabetes. La idea general, no te olvides, Mila, que en todo esto que uno puede ver hoy tan sencillamente la pantalla somos solamente dos personas trabajando que al margen tenemos nuestro consultorio, al margen tenemos nuestra familia y bueno, nos gusta un poco disfrutar de la vida. Pero tenemos casi terminados estos tres cursos más y hay uno que vamos a definir dentro de un producto más que está más destinado hacia los papás y mamás que tienen un hijo con condición de diabetes. Un poco nos ha orientado la experiencia a diar en nuestro consultorio. Vemos una gran carga emotiva en esos padres en esos primeros días, semanas o meses y creemos importante tratar de dirigirnos hacia ellos porque esa primera etapa que es muy compleja, muy complicada, por allí con información creemos, estamos convencidos que puede superarse mucho más fácilmente. Así que en poco tiempo más, así como inicialmente arrancamos por los maestros y maestras, por todos los docentes de la comunidad educativa, en poco tiempo más sale esta otra alternativa para padres con hijos con diabetes y bueno, calculamos que si todo anda bien antes de fines de noviembre vamos a tener el de conteo de hidrato de carbono y también en definitiva el de expo, infusor de insulina. O sea, aspiramos a tener un aula completa en las distintas variantes de las opciones que esta patología digamos, que nos presenta. No queremos ser muy ambiciosos en poco tiempo, sabemos que esto es un proceso, pero hoy estamos muy orgullosos de lo que tenemos, que son dos opciones, casi, te diría que un tercer curso terminado, pero bueno, la realización es muy buena, la gente con quien podemos intercambiar ideas y una parte del curso es donde ustedes nos hacen una devolución. En realidad, somos muy autocríticos y le hemos dado la oportunidad a cada una de las personas que ingresan y eso que nos cuenten desde pequeños detalles cómo es el color de la letra, si les parece bien, el tamaño, la forma de escribir, porque todo eso, aunque parezca raro, lo armamos, lo diseñamos nosotros, o sea, nosotros tenemos la posibilidad con esta herramienta de editar, cambiar, sacar, subir, modificar, adaptar, todo eso que normalmente uno imaginaría que hay un equipo de trabajo, bueno, también tuvimos que aprender a ser nuestros propios editores, así que hoy tenemos la posibilidad de, en función de las críticas constructivas que nuestra misma comunidad o nuestros alumnos del aula nos dicen, podemos ir modificando. Sí, aún estamos, no nos queremos apurar porque también estamos evaluando las dificultades y esperando un poco el feedback de estas primeras experiencias y como la herramienta se puede editar, estamos atentos para, bueno, poder modificar lo que sea necesario ahora y generar lo nuevo después, que es más, tiene un poquito más de complejidad. El gran desafío, tenemos muy claro, que es el proceso de registro y matriculación, es una especie de desafío constante al cual nos hemos adaptado a contestar y sabemos que es la primera etapa, pero bueno, como todo proceso nuevo, tiene su dificultad inicial, pero después uno se da cuenta que es muy sencillo. Sabemos y estamos muy pendientes de cada mail o cada interacción que implica algún tipo de complicación, pero tenemos muy claro que eso es una especie de barrera que hay que intentar, bueno, de a poco ir mejorándola. Y después, te volvemos a repetir, estamos abiertos a todo tipo de aprendizaje que implique esta nueva herramienta, porque nosotros también somos nuevos. Así que, humildemente, no pretendemos, digamos, hacer grandes cosas, pero sí en forma sostenida y de a poco, y fundamentalmente en forma constante, que es uno de los objetivos que te comentábamos antes de la educación. Así que recuerden, es importante que nos ayuden y que les den la retroalimentación necesaria a Nancy y a Daniel, porque lo que queremos es que se cree un aula que sea de beneficio para todos, que tenga toda la información que necesitamos y que sea fácil de entender. Así que si ustedes dicen, oye, a mí tal vez me gustaría añadirle este tema, o creo que tal vez pudieran decir esto, este otro tipo de información también, envíenselo, envíenle la información. Yo le voy a pedir, por favor, a Nancy y a Daniel que me envíen sus cuentas de email, para de una vez añadirlas en el escrito, para que si tienen dudas o si tienen problemas con la registración, y nosotros entendemos lo que son problemas de registración, porque con nuestra migración hemos estado pasando por eso. Pero es importante que cuando la gente se registre, trate de completar toda la información, porque es data que ustedes necesitan para poder, primero, comunicarse con ellos, luego hacerles llegar el certificado. Es interesante porque cada módulo tiene como su prueba, y no lo hacen para decir, pasaste o no pasaste, lo hacen para repasar, para que entendamos que es importante conocer cada concepto, y no prosigas a aprender nuevas cosas hasta que no aprendas el capítulo o el módulo anterior. Les voy a compartir, ¿ustedes me ven? Sí, aunque congelada, mira. Eso estoy viendo aquí, déjame ver si puedo actualizar aquí mi pantalla. Es que como ustedes saben, cuando hacemos todo esto en vivo, tenemos un poco de problemas técnicos a veces con el internet. Bueno, les hago otra pregunta. Vi que dice, te da la opción para tener otro idioma en la página internacional, te dice inglés. ¿Ustedes piensan hacer esto en inglés, el aula, o simplemente lo que tienen en inglés es la información, o lo que quieren tener en inglés es la información de diabetes? No, en realidad hemos instalado, cuando nosotros empezamos a trabajar, hicimos un curso de un nivel superior en realidad, porque, bueno, como te digo, estábamos con esta cabeza médica. Entonces, una vez que lo concluimos, nos dimos cuenta que era muy difícil, y empezamos a bajar. Y lo que hemos instalado en realidad, gracias a la ayuda de Samuel, que es nuestro técnico y nuestro salvavidas, un plugin del Google Translator. Entonces, en realidad permite la traducción de los contenidos, no del exterior. Eso lo tenemos instalado en el curso de mayor nivel, pero nuestra idea, como ahora todavía estamos en nuestra comunidad de habla hispana, e hispana, nuestra idea es generar un nuevo curso con esta posibilidad de traducción. Hola, Mílez. Bueno, ¿qué haremos ahora? Bueno, nos quedamos esperando a que nos avises para poder proseguir. Bueno, entonces repetimos los enlaces. El enlace del portal es www.sanluisdiabetes.com, el enlace del aula virtual www.argentinadiabetes.com, y también pueden ubicarnos en Facebook. Claro, que la dirección es www.argentinadiabetes.com. Es importante aprovechar la posibilidad que nos das a vos y a toda la comunidad para que nos busquen, que traten de aportar alguna idea si consideran prudentes. Nosotros estamos un poco ansiosos de tratar de que esta herramienta pueda ser utilizada en toda Latinoamérica. Sabemos que, así como en Argentina existen algunas dificultades, también lo deben tener a nivel de otros lugares, pero bueno, la idea es poder potenciarnos, ayudarnos entre todos, y fundamentalmente tratar de mejorar, aunque sea de poquito, la, bueno, las expectaturas en relación a la educación de las personas con diabetes. Bueno, Mila, aprovechamos este espacio. Así, así te escuchamos bien. Ok, oye, mi computadora hoy ha estado, no de mi parte, ya finalmente, parece que está reaccionando. Disculpenos por eso, saben que cuando trabajamos en internet puede pasar de malo y con las computadoras también. Tengo otra pregunta. El curso actualmente es a través de unas becas, las becas que me, las contraseñas, discúlpame que me compartieron, ¿van a tener alguna fecha de caducidad para yo dejarles saber a los miembros de la comunidad? Sí, nosotros pensamos que esto podría quedar abierto hasta diciembre. Ok, perfecto. Como para dar la oportunidad para que lo conozcan todas las personas que estén interesadas, y después, de acuerdo al feedback y las correcciones, vemos qué hacemos. Perfecto. Bueno, muy agradecidos con que quieran conocer nuestra herramienta. Bueno, como le dije, yo tuve la oportunidad de verla, la disfruté muchísimo. Y la verdad, está escrito en un idioma muy, muy sencillo de entenderlo, es muy fácil navegarlo, pero saquen tiempo, saquen tiempito cada noche, cada dos días, siéntense, léalo, y internalicen toda esa información. Recuerden que mientras más conozcamos de nuestra diabetes o de la diabetes de nuestro ser querido, mejor vamos a poder cuidarla. Como el dicho este que dice que el paciente que más conoce de su condición es el que más vive, eso es lo que queremos en este caso. Y queremos que lo compartan con personas que, aunque no tengan diabetes directamente, pero sabemos que por nuestra genética hispana tenemos una predisposición muy alta. Y mientras más conozcamos, antes de un diagnóstico muchísimo mejor, porque en caso de que esa persona o algún familiar sea diagnosticado con diabetes, ya va con una idea más clara, con un poco de entendimiento de qué es lo que va a estar pasando y cuáles son esos nuevos retos. Nancy y Daniel, un millón de gracias por estar con nosotros, por sacar de su tiempo. Queremos recordarles que, por favor, visiten los enlaces que compartimos. Yo voy a estar creando el documento en el foro, se va a llamar Aula de Argentina Diabetes y allí ustedes van a ir, van a encontrar los enlaces y los códigos para registrarse. Si eres maestro, si eres docente, por favor, toma el curso de maestro para que te ayude a cómo educar a tus estudiantes y a otros maestros también, por favor. Y si estás comenzando y llegaste hoy a la comunidad y tienes muchas preguntas, que entras, léelo, compártelo y luego queremos que vengas a Estudio Diabetes y nos cuentes tu experiencia, qué te gustó, cómo te fue, qué aprendiste, porque eso es lo que de ahí todos aprendemos también. Nancy y Daniel están en silencio, si quieren pueden ya poner el audio, es que teníamos un poco de feedback para que puedan despedirse. Bueno, miren, primero agradecerte a ti y a la comunidad de Estudio Diabetes.org por la oportunidad de contarles nuestra experiencia y darles acceso a nuestra herramienta, que para nosotros es el fruto de un trabajo muy intenso y muy apasionado. Y decirte también a vos, Mila, que tu opinión y tu evaluación sobre nuestra plataforma a nosotros nos fue una herramienta muy útil, porque luego que la viste vinieron algunos tiempos difíciles donde fuimos muy criticados, pero siempre recordamos que alguien que tiene mucha experiencia en esto nos había dado una valoración muy positiva. Bueno, siempre la orden, saben que soy partidaria número uno de la educación, educación continua, y no solo a la persona que vive con diabetes, sino a todo su entorno y a la sociedad. Daniel, ¿unas palabras? Sí, simplemente para finalizar, también agradecerte a vos y a toda la comunidad. Y bueno, también es bueno que cuando uno tiene estas oportunidades, aprovechar y agradecer a las personas que han congelado siempre nosotros, nuestras familias tienen muchas horas de dejar de lado por allí algunos momentos familiares. Nosotros trabajamos sábados, domingos y todos los días en este proyecto, y si bien ahora empiezan a verse los frutos y empiezan a aparecer algunos reconocimientos, nosotros creemos que es un buen momento para reconocer a nuestras familias, a nuestros hijos, que bueno, que hemos dejado por allí de lado. Así que aprovecho nuevamente a agradecerte a vos esta oportunidad. Sabemos que muchísima gente te sigue y que seguramente nos vas a abrir una puerta para que muchas personas de otros países puedan conocer nuestro trabajo. En nombre de Nancy, en nombre mío, queremos realmente agradecerte. Y bueno, quedamos a disposición de cualquier duda, cualquier inquietud, y seguramente para algún otro momento volver a contactarnos. Perfecto. Recuerden, yo voy a estar compartiendo los enlaces, los códigos para registrarse, y la dirección de e-mail a donde se van a comunicar en caso de que tengan algún problema. Nos pueden escribir a nosotros también y nosotros les hacemos llegar la pregunta a Daniel y a Nancy. Quiero escuchar sus opiniones, quiero que me digan todo lo que aprendieron, todo lo que no sabían o lo que les combino. Todo eso que dices, oye, gracias a que tomé el curso la semana pasada, hoy me pasó esto y lo aprendí. Queremos ver y queremos compartir toda esa información porque es importante para las personas cuando nos ponemos un proyecto y lo presentamos, queremos escuchar esa retroalimentación y es importante hacerlo. La próxima vez espero poder hacer un videochat desde San Luis con ustedes allí, ya cuando tengamos muchísimos cursos, tengamos ya casi una universidad de diabetes allí con ustedes. Así que espero en algún, ya me han dicho, me han contado tanto de San Luis, de lo lindo que es, así que ya lo tengo en mi lista cuando, si en algún momento voy a Argentina, tengo que llegar allá. Un abrazo, estamos aquí a la orden en Estudia Bete Siempre, muchísimas gracias por su trabajo, por dedicarse a educar y por pensar en el paciente y en su familia. Queremos agradecer a todas las personas que hoy nos han estado viendo. Recuerden que este videochat queda grabado y lo pueden compartir con sus familiares y amigos. Recuerden visitar estudiabetes.org para seguir educándonos y crear nuestra comunidad fuerte y educada. Muy buenas tardes a todos y que tengan buen día. Chao. Reño, tiene 46 años, es mamá de dos hijos, uno de 17 años, Agustín y Emilia, de 15. Nacida en San Luis, una provincia del interior de Argentina. Es graduada de médica en la Universidad Nacional de Cuyo, en la provincia de Mendoza, donde completó su formación de especialista de diabetes en el 1998. Una vez terminó su especialidad, decidió que su familia, ella quería que su familia se criara y sus hijos crecieran en una ciudad pequeña. Y decidió regresar a San Luis, su ciudad natal, donde entonces decidió ejercer su profesión de médico. Y allí conoce a Daniel y deciden comenzar a trabajar en equipo. Son consultores de varias instituciones médicas y participan activamente de cursos, jornadas y congresos. En los últimos años, ellos notaron que a partir de su necesidad y de la de los pacientes, comenzaron a dedicarse a la educación de diabetes o educación terapéutica. Nos convertimos en educadores y comenzamos a incursionar en el mundo de la informática hasta que generaron el proyecto que van a estar viendo hoy. Y algo que es muy interesante, en un rato les voy a estar compartiendo los enlaces. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por sacar de su tiempo. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es San Luis Diabetes y cómo surge la idea de tener un aula o un salón de clase virtual? Bueno, la primera, la idea inicial surge de la necesidad de nuestros pacientes. ¿Cómo hacemos, Daniel y yo, que trabajamos en un medio privado asistiendo a pacientes y luego queremos que lo visiten? Continúa, Nancy, por favor. Un poco obligándonos con lo que Nancy decía, nosotros creímos muy adecuado tratar de dar vuelta una situación que era intentar educar desde abajo hacia arriba. Habitualmente, como médicos, solemos ver personas que son adultas o adultas mayores o incluso personas jóvenes que no tienen conceptos básicos y conceptos mínimos. Entonces, un poco la idea es revertir ese formato y tratar de educar desde abajo hacia arriba. Por eso, todos los contenidos que intentamos volcar en este portal de información, que se llama sanluisdiabetes.com, son muy sencillos, muy ágiles, muy fáciles de entender y muy orientados hacia la gente que no solamente tiene diabetes, sino que nos interesa mucho los hábitos de vida saludable. O sea, aquellas personas que no tienen diabetes o bien que tienen familiares directos o mayores posibilidades de tenerla, tal vez lo que conocemos como factores de riesgo. Entonces, hemos tratado de focalizar y tratado de ser, a la hora de elegir algunos conceptos, tratando de ser un poco seductores en los contenidos para tratar de captar todo ese público. La página tiene además de información escrita, es muy rica en imágenes, también hay calculadores, hay un calculador de riesgo para tener diabetes tipo 2, que en realidad es un fin de riesgo. Hay enlaces también hacia otras páginas reconocidas de diabetes, hacia las asociaciones de diabetes, que a nosotros nos parece muy importante jerarquizar el contenido. Cuando hicimos el portal, nos dimos cuenta que nos habíamos quedado cortos. Entonces, empezamos a interactuar a través de las redes sociales y abrimos nuestra cuenta de Facebook. Tenemos una cuenta de perfil y una cuenta de fans. Y de allí quisimos escalar y ser un poquito más ambiciosos y generamos un aula virtual, que es lo que estamos viendo aquí. Como en este momento ya habíamos crecido, el aula se llama argentinadiabetes.com y en ella desarrollamos unidades de aprendizaje. Nosotros hemos tratado de siempre seguir una línea que tenga que ver con la facilidad y la fácil accesibilidad, porque entendemos que no todas las personas tienen una actitud, digamos, proactiva frente a la tecnología y la computación. Nos pasa a diarios que en nuestras encuestas nos dicen que entre los 15, 17 y 22 años son muy activos, pero a medida que vamos aumentando nuestra edad, el margen, por lo menos, que nuestra encuesta nos da es que la mayor actividad se encuentra entre las personas entre 25 y 45 años. A partir de allí, la afinidad y el acercamiento con las tecnologías va desvirtiendo, por lo cual hemos tratado de ser sumamente sencillos, tanto a la hora de acceder como a la hora de elaborar los contenidos. Así que en ese aspecto nos ha costado mucho a nosotros como médicos, que por allí hablamos un poco técnico, un poco difícil, tratar de escribir, reescribir y volver a escribir hasta que logremos, creo que, bueno, un producto final que es muy fácil de entender. Muy buenas tardes a todos los miembros de Estudiabetes, a las personas que nos visitan y a los miembros nuevos que tenemos hoy por aquí. Les saluda Mila Ferrer, yo soy la gerente de comunidad de Estudiabetes.org y hoy vamos a estar hablando con unos amigos desde Argentina. Vamos a hablar con Nancy y con Daniel y ellos nos van a presentar un proyecto educativo muy interesante al cual todos debemos ir, debemos tomarlo, refrescar todos esos conceptos de diabetes y sobre todo compartirlo, porque es mucha información que muchas personas necesitan y no saben cómo accesarlo. Primeramente, déjame saludar a mis recursos y a mis invitados. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Mila? Muchas gracias por la invitación. Hola, Nancy, qué gusto saludarte. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de quiénes son Nancy y Daniel. Yo voy a leer un poco aquí de su biografía. Daniel tiene 48 años, estoy segura que probablemente Nancy no nos va a decir su edad porque no nos gusta decirlo. Es casado y tiene tres hijos. Es médico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en diabetes desde el 1996. Trabaja en su consultorio a diario, asistiendo y educando a las personas con diabetes. Participa activamente en actividades científicas relacionadas con la especialidad de diabetes, jornadas, congresos y conferencias, donde también hacen un poco de turismo, conociendo las ciudades y compartiendo con nuevas amistades. Disfruta el tiempo al aire libre y las bondades de vivir en la hermosa ciudad de San Luis, en Argentina, que ya me invitaron y pronto espero poder visitarlos. Ahora vamos a presentarles a Nancy. Nancy es Nancy Carlos. ...pacientes para poder transmitirles toda la información que ellos necesitan para manejarse en la vida. Es muy difícil, los tiempos son muy complicados. Es complicado manejar una enfermedad donde la mayoría de las decisiones están a cargo de la gente, de los pacientes. Entonces, tantas dificultades nos llevaron a pensar qué hacemos, cómo manejamos el tiempo, cómo nos acercamos. Y se nos ocurrió que una manera era usar la tecnología. Nosotros en San Luis vivimos, en esta ciudad hay gran desarrollo de las TICs. Hace un tiempo ya hay una inversión en cuanto a que hay wifi gratuita, hay gran cantidad de net en los hogares, en las escuelas. Hay una comunidad también educada en diabetes, entonces nos pareció que esta podría ser una herramienta. Y empezamos pensando en nuestra comunidad, primero nuestra comunidad de pacientes y por eso generamos sanluisdiabetes.com, que en realidad es un portal de información. En el portal podemos encontrar información básicamente de diabetes y también de estilo de vida saludable, porque nuestro enfoque siempre ha sido mirando hacia la prevención. A la prevención en diabetes y también al automanejo de la diabetes para las personas que ya la tienen. Por eso me gustaría nuevamente pedirle a las personas que nos están viendo que lo compartan, porque como muy bien dijiste Nancy, no solamente va dirigido a la persona que ya vive con diabetes, sino queremos educar para prevenir diabetes en un futuro. Ya compartí en el chat el enlace sanluisdiabetes.com